Mi financiamiento fue 468 por no parar y no tener mi licencia. Garé mi ticket porque no estaba caminando bien y me ganaron las policías y lo otro era por parqueando en mal lugar. Mi fianza era de $1,900 y ellos me van a ayudar con $500. Todas estas personas tienen algo en común. Sí, todas estas personas tienen infracciones de tránsito y están pagando sus multas a través del programa de asistencia para la conformidad del juzgado municipal de Phoenix. Estoy pagando un ticket que debía de hacer muchos años. Este programa nuevo del juzgado cuenta con nuevas oportunidades y ayuda para las personas que deben multas. En años pasados hemos tenido miles de personas que han dejado de pagar las multas de infracciones de tráfico porque algunas veces son muy altas o porque no tienen dinero o cualquier otra razón. Cuando recibimos esa información tenemos que informar al departamento de vehículos motorizados que la persona no está pagando o que no vino a la corte. Y entonces el departamento de vehículos motorizados suspende el privilegio de conducir de la persona o la licencia de conducir y eso empieza a crear diferentes problemas que son más serios. Lo cual afecta su calidad de vida. Me ayuda porque puedo hacer pagos entre meses y no lo tengo que pagar ahorita, ni un día, y pues salvo dinero con eso. Pueden empezar un plan de pagos. El pago mensual es una suma alcanzable que está basada en las finanzas de la persona. Perdonaremos la gran mayoría de los costos de recolección que se habían asesorado o se habían añadido a las multas que ya estaban vencidas antes. Y la persona puede inmediatamente conseguir su licencia de conducir. En 1998 me pasé una luz en rojo y mi ticket fue de $1,900 y esta compañía me va a ayudar a rebajar mi pago a $500 dólares. $500 dólares me van a quedar $1,400 nada más y eso me va a ayudar mucho con mi familia en los pagos. Nancy no pagó sus multas durante casi 20 años. Las circunstancias de su vida lo hicieron difícil pagarle al juzgado. Su multa estaba a miles de dólares. Ya te dan segundas oportunidades para pagar tus billes y aparte de eso pagan mitad de tus tíquetes y te dan la oportunidad para pagar cada mes con un contrato. Y con todo mis gastos es de cuánto puedes pagar usted cada mes. Este programa verdaderamente le cambió la vida. Ya no temía salir de su casa por deber las multas por las infracciones de tránsito. Y así estoy ahorita en ese momento. Ahora estoy más ánimo, más contenta y ya puedo andar en las calles sin temor, sin, you know, que ahí viene la chota. Ahí están, déjalos, ya estoy bien. Usted podría encontrarse en una situación parecida a alguna de estas. Estas personas estaban en el lugar donde usted se encuentra ahora y tomaron las medidas necesarias y se inscribieron en el programa de asistencia para la conformidad del juzgado municipal de Phoenix. Es fácil. Si tiene usted multas que no ha pagado por infracciones del Código Civil, de tránsito o de estacionamiento, reúne los requisitos para participar. Estoy pagando un tíquet que debía hacer muchos años para poder arreglar mi situación legal aquí. Si tiene una boleta de infracción penal por la cual se giró una orden de arresto en su contra que no esté incluida dentro del programa de asistencia para la conformidad, favor de llamar al juzgado. Existen otras opciones disponibles que pueden ayudarle. Si vive en el condado de Maricopa, tiene que venir al juzgado a llenar la solicitud. Lo bueno que esto solo toma aproximadamente una hora. Si vive fuera del condado de Maricopa o del estado de Arizona o por alguna otra razón no puede presentarse en persona, por favor llame al 602-262-6421 e indique que desea hablar con alguien sobre el programa de asistencia para la conformidad. El juzgado municipal de Phoenix está ubicado en el 300 West Washington, en el centro. Hay estacionamiento disponible en frente del juzgado. Al entrar al edificio tendrá que pasar por seguridad. Luego, presentarse en la mesa de información del juzgado y dígales que le gustaría inscribirse en el programa CAP. Le darán un número, vaya al área de servicio al cliente y llene el formulario de inscripción del programa CAP. Luego, espere a que llamen su número. Proceda a la ventanilla de servicio al cliente, donde un funcionario revisará su formulario y le informará la cantidad del pago inicial necesario para participar en el programa CAP. Una vez que haya hecho el pago inicial, podrá coordinar su plan de pagos mensuales. Para resumir, si hace un pago inicial de inmediato, puede calificar para un plan de pago para el saldo restante. Si por alguna razón no ha podido hacer sus pagos antes de la fecha de vencimiento, contacte al juzgado para informarse sobre sus opciones. Hasta la fecha, este programa ha tenido gran éxito y está cambiando la vida de personas. Y a mi familia me va a ayudar mucho porque me estoy ahorrando 500 dólares. Personas como Juan, Nancy y Omar están libres de preocupación. Están pagando sus deudas y saliendo adelante. Lo que es bueno para ellos también es bueno para la ciudad. Ellos pueden recuperar sus licencias de conducir y la ciudad recupera millones de dólares en multas que no se han pagado. Entonces, cada dólar que recibimos, ya sea por el anticipo o el pago mensual, entra al Fondo General de la ciudad. Hasta la fecha, miles de personas se han beneficiado con este programa y han solicitado el restablecimiento de sus licencias de conducir en el MVD. Este programa ha tenido mucho éxito. Las personas que están en el programa en este momento están muy contentas. El personal que trabaja aquí siempre cuenta muchas historias que hemos recibido de éxito. Hay personas que debían multas al tribunal y por lo mismo no tenían licencia para conducir por años. Hay casos de hasta 27 años. Ahora, con este plan, después de pagar un anticipo que es muy pequeño y de meterse al plan de pagos, inmediatamente nosotros notificamos al Departamento de Vehículos Motorizados que están en cumplimiento. Una expresión muy grande, sabiendo que ya mero, ya mero, y puedo vivir más feliz, más contenta. Inscríbase hoy mismo y cambiará su vida. Esto es lo que otros han dicho acerca del programa de asistencia para la conformidad. Me siento feliz, afortunado por participar en un programa de asistencia. Creo que el programa CAP ha sido lo mejor que ha hecho la ciudad de Phoenix. Voy a recuperar mi licencia de conducir. A mis 42 años de edad, por fin puedo ser independiente. Yo nunca hubiera podido pagar mis multas porque no ganaba lo suficiente para poder pagarlas. Ahora, he podido dejar una relación abusiva de 15 años porque por fin tuve una manera de salir de la situación. Me alegra haber podido volver a manejar. Gracias, estoy feliz. Actualmente no tengo trabajo y necesito más tiempo para pagar mis cuentas. He cumplido un proyecto y busco otro nuevo. Gracias a Dios, las personas que diseñaron el programa. Gracias. Me siento afortunado de conducir sin temor. Este programa les permite a las personas volver a la vida. Es increíble. Si le interesa el programa de asistencia para la conformidad, puede llamar al 602-262-6421 o visite phoenix.gov-court.